Tú como yo, vives la carne de Euphora y de HIV, pollo bolón, esos pollos grandotes que vende el HIV, que son fantásticos. El marinado va preparado en el molcajete. Dientes de ajo, un poco de sal, un poco de romero, un poco de chile cascabel molido, un poco de pimienta, jugo de limón y luego agregamos nuestro aceite de oliva. Aceite de oliva. Ahora sí, voy a poner mi pollo bolón y lo empiezo a bañar al asador. 300 grados franjé, dos horitas y vas a saber qué chula de pollo me va a quedar. Ahora sí, vamos a ver tu receta. Nada más que por el acostado le vamos a poner una camita de papita de galeanas, de huita en juliana. Acostadito, romero, lo vamos a tapar, 300 grados franjé. ¿Qué clase de recetas nos han enviado?